Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachos en el día de hoy, yo encantado de poder estar otro video mas contigo y principalmente este video porque te voy a enseñar como mejorar tu rostro, como verte mas guapo como arreglar todos aquellos problemas que puedas tener y que te veas mas increíble y resaltes todas tus facciones así que quédate conmigo hasta el final de este video para que te enteres de todo lo que debes de hacer con tu rostro para que te veas mucho mejor a partir del día de hoy Número 1, algo que se los he dicho y creo que es parte importante de este canal es un buen corte de cabello si nosotros no tenemos un buen corte de cabello, como queremos que nuestro rostro se vea bien si eres de los que se tarda mas de un mes en ir al barbero o con el peluquero o con el estilista hacerse algún corte de cabello te estoy diciendo que estas perdiendo una gran oportunidad para mejorar tu rostro y para mejorar tu imagen ya que el cabello es algo que ayuda a resaltar, ocultar, definir muchísimo las facciones de nuestro rostro y hacer que también nuestro rostro sea mas alargado, mas ancho, mas rectangular todo dependiendo del corte de cabello que traigamos y que tan limpio traemos ese corte de cabello porque puede ser que traigas un buen corte de cabello pero ya ha pasado mas de 4 semanas desde la ultima visita que le has dado a tu barbero normalmente yo recomiendo que cada 3 semanas vayan con el barbero pero si pueden ir cada 2 semanas pues mucho mejor pero si no con 3 semanas creo que es mas que suficiente para que podamos estarle dando una limpieza y un estilo a nuestro cabello si eres de los que no se arregla el cabello, no se peina, no se preocupa estas desbalanceando muchísimo tu rostro, la imagen que estas produciendo y también pues no te estas viendo lo suficientemente guapo porque estas desperdiciando tu cabello y tu imagen así que a partir de ahora utiliza un buen corte de cabello, visita frecuentemente al barbero y también peinalo porque si eres de los que no se peina el cabello entonces pues puntos menos para ti segundo punto, si eres alguien que tiene barba o si no tiene barba también pero le crecen algunos pelillos por ahí pero principalmente si eres un muchachón que tiene barba aprovecha todo eso a tu beneficio para darle una mejor forma y estructura a tu rostro normalmente como siempre se los he dicho, la barba es el maquillaje de nosotros los hombres porque con esto podemos ocultar, definir y resaltar muchas facciones de nuestro rostro ya sea nuestros pómulos, nuestros cachetes los podemos ocultar o si eres alguien que tiene una papada también podemos ocultar nuestra papada con la barba así que todo eso aprovechalo al máximo y dale el cuidado y la atención necesaria todos estos trucos dependen mucho de tu tipo de rostro, cuánta barba tienes también obviamente y cómo es que estás haciendo y definiendo tu barba y el estilo que le estás dando al momento de afeitarla así que ten mucho cuidado con esto y en la forma que le estás dando principalmente a tu barba porque esto puede hacer que se resalten más, que ocultemos alguna parte o puede ser que estás haciendo todo mal y no te estés afeitando la barba frecuentemente incluso si eres de los que se está dejando crecer la barba y quieres tener una barba como de leñador hay que estarle dando su mantenimiento por lo menos una vez a la semana y no estar dejando que la barba crezca por pelos como por todas partes de la misma forma que les aconsejo cuando están dejando crecer su cabello queden una vez puntada, también lo mismo sucede con la barba si la están dejando crecer y si no la están dejando crecer y solamente tienen una barba como yo por ejemplo pues con mayor razón hay que estarle dando una limpieza por lo menos cada tercer día estar delineándola, estar definiéndola aún más para que se vea mucho mejor tercer consejo y creo que es el más importante de todos en verdad es tener una buena rutina del cuidado de la piel de nuestro rostro pero no es una rutina cualquiera, es en realidad una rutina que te dé específicamente los productos que necesitas para cada una de las necesidades de tu piel ya sea deslimpiarlo, ya sea humectarla, protegerla, ayudarla a que se vea mucho más sana más limpia, más luminosa o si eres de los que tiene acné pues por supuesto también cuidar y sanar todas esas problemas que tenemos a veces cuando tenemos los granitos y yo sé que en este momento estás pensando pero a ver es que yo no sé nada de productos para la piel es que yo no sé nada de cuidados, es que yo no sé qué productos debo de utilizar en qué orden y en qué forma, no te preocupes porque ya sabes que yo aquí tu muchachón de hueso colorado te lo estaba solucionando todo y es que con Tish Henley que es la marca que yo llevo más de un año ya prácticamente dos años utilizándola con esta marca es la forma en que yo he encontrado la mejor solución para el cuidado de mi rostro y de mi piel y es que con algo tan simple y tan sencillo como una suscripción mensual que te lleguen todos los productos que necesitas una vez al mes hasta la puerta de tu casa sin duda alguna con eso ya te facilitan muchísimo tener que ir a buscarlos a la tienda, saber si los tienen, de encontrarlos, de qué tal si no tienen y te faltó algún producto, Tish Henley te los envía así en una caja como esta hasta la puerta de tu casa pero sobre todo si eres de los hombres que no saben ni qué onda ni qué rollo cómo debe de cuidarse la piel ellos te mandan un instructivo como este con todo, todo lo que necesitas saber cuál crema va primero, cómo debes de limpiar tu rostro qué producto y qué cantidad debes de poner en cada uno de ellos y es que sobre todo ellos te mandan todo tu kit completo por ejemplo este limpiador facial diario que lo utilizo en la mañana y en la noche que sin duda alguna me deja la piel limpia pero sobre todo refrescada y no esa tensión como jalada o como reseca que puede ser que maltrate más mi piel sino que esto me deja perfectamente humectado y perfectamente limpia mi piel pero sin los daños que otros jabones cuando resecan demasiado en exceso sino que esto me ayuda muchísimo el Super Serum es una de mis cremas favoritas de ellos porque le da toda aquella luminosidad, hidratación y todos los cuidados que necesita mi piel para todos los días la crema de ojos es mi favorita porque me ayuda a hidratar la zona piel delicada de mis ojos así que esto también me ayuda muchísimo y exfoliante que lo utilizo una a dos veces a la semana aproximadamente para limpiar y remover todas las células y la piel muerta y toda la suciedad que a veces pues se necesita un extra cuidado para poder eliminarlos y la crema de día que ya trae bloqueador solar que me ayuda muchísimo para hidratar la piel pero sobre todo para protegerla durante el día con el protector solar y la crema de noche que me ayuda a reparar durante la noche mientras duermo mi piel y es que sin duda tener una rutina del cuidado de la piel con los productos correctos y perfectos es la clave de todo para vernos y lucir un mejor rostro imagínate si no me lavara yo la cara, si no me quitara yo la suciedad todos los días pues traería toda mi cara sucia pero además de eso llena de granos de seguro y horriblemente me estaría viendo porque no me gustaría tener una piel donde se vea toda maltratada, donde te verías malmichada donde no tienes los cuidados necesarios algunas ocasiones pues Tish Henley tiene todos los productos que necesitas para cuidar tu piel y sabes que es lo mejor muchachón? en tu primera compra Tish Henley te tiene un regalo para ti, en todos los kits que sean por primera ocasión primera compra que hagan les vamos a dar Tish Henley y yo un regalo a ustedes y también con el link que te dejo acá abajo en la descripción y en el comentario fijado tienes 30% de descuento así que ve ahora en el link que te dejo en la descripción para que empieces a cuidar tu rostro y te veas tan, 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 tan bien que te vas a sorprender de todos los beneficios que vas a estar teniendo en el momento que inicies a cuidar tu piel y lo bien que te vas a ver de guapo así que ya sabes te dejo el link acá abajo en la descripción para que vayas a la tienda de Tish Henley y tú como yo empieces a cuidar tu rostro desde ahora y tengas una rutina de cuidado de la piel cuarto consejo es algo que muy pocas personas hablan yo ya he hecho algunos videos sobre esto pero es tener una rutina de ejercicios faciales por más loco que parezca hay que ejercitar también los músculos de la cara para así poder tener mejores facciones para así poder también ayudar a delinear la mandíbula a eliminar la papada a que los pómulos se levanten un poco más a que no nos veamos tan cachetones muchas veces y es que tienes unos cachetitos pues ya no vas a estar tan cachetón con estos ejercicios faciales es muy importante también que nuestro rostro lo estemos ejercitando para así poder vernos mucho, mucho mejor yo aquí en mi canal te he hecho ya varios videos sobre ejercicios faciales solamente puedes ir ahorita a YouTube como buscar JM Montaño y ejercicios faciales y de seguro ahí te van a aparecer todas las rutinas de ejercicios faciales que yo te he hecho esto también va a ayudar a estimular la piel y que se vea mucho mejor tu rostro así que con todos estos ejercicios tienes varios beneficios además de que te puedes ver más delgado vas a definir más los pómulos, la mandíbula tu rostro en general puedes ayudar a producir varias sustancias en tu rostro que te van a ayudar a beneficiarte y que te veas mucho mejor y quinto y último punto creo que también junto con el cuidado de la rutina del rostro creo que este es uno de los más importantes creo que en conjunto el tener una rutina del cuero de la piel y tener una dieta comer saludable donde estemos atentos a lo que le metemos a nuestro cuerpo para que así podamos ver muchos mejores resultados en la piel de nuestro rostro o en nuestro rostro en general porque si somos alguien que está comiendo mal pues obviamente eso se verá reflejado en nuestro cuerpo y pues nuestro rostro también tenderá a engordar quizás un poquito a ganar un poquito más de cachetes y si estamos comiendo muy muy mal de seguro tendremos acné podríamos tener también manchas podríamos tener muchos problemas en la piel por la dieta que estemos llevando por la mala alimentación que estemos teniendo por eso es muy importante tener una dieta balanceada pues comiendo frutas verduras proteínas que nos ayuden a nosotros a vernos mucho mejor y que nuestro rostro se vea también mucho más delgado mucho más afilado y que no parezca todo redondo solamente así que podemos ayudarnos muchísimo con la alimentación a mejorar nuestro rostro tanto la piel como su forma y las facciones así que una buena dieta y comer saludable es muy importante además de que esto también beneficiará muchísimo tu salud tu energía y todo lo demás así que ya sabes a comer saludable y dejar toda esta comida chatarra y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te hayan servido estos 5 consejos que te acabo de dar para que así tengas un mejor rostro para que te veas muchísimo muchísimo mejor a partir del día de hoy tú puedes empezar a hacer todo esto recuerda muy importante comer saludable pero también como te cuidas por dentro hay que cuidarse por fuera recuerda utilizar a diario los productos de Tish Henley que si tú ya los tienes de seguro tú ya los estás amando tanto como yo y si tú muchachón aún no has cuidado tu piel y aún no tienes estos productos pues que estás esperando la verdad para empezar a cuidar la piel de tu rostro te dejo el link recuerda acá abajo en la descripción con 30% de descuento pero también en la primera compra te vamos a dar un regalo Tish Henley y yo sorpresa para que empieces a cuidar tu rostro desde este momento recuerda que Tish Henley tiene envíos a varias partes de Latinoamérica y también recuerda que ellos tienen kits del cuidado de la piel para personas con acné que te puedes ayudar muchísimo y beneficiar de estos cuidados recuerda que te dejo el link acá abajo en la descripción y en el comentario fijado para que te des una vuelta no olvides seguirme en Instagram porque es ahí donde te voy a compartir más consejos a diario de todos los cuidados que yo pongo incluso ahí te muestro cómo ir utilizando cada uno de los productos de Tish Henley todos los días de cómo me cuido de mi rostro así que ve y sígueme en este momento y no te pierdas ninguna de mis historias y dale like a todas mis fotografías porque ahí te voy a compartir más consejos y contenido recuerda suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas nada de los videos que te voy a estar creando porque si tú te quieres cuidar la piel si tú quieres tener un mejor rostro o incluso si tú quieres tener un mejor cabello pues suscríbete en este momento porque es el canal indicado para hacer y recuerda dale like para yo saber que te gustó estos videos y que te gusta que te hable cómo puedes mejorar quizás una rutina completa del cuidado de la piel y cómo debes hacerla y cómo aplicarlos recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video good luck chau